No pasa por la plata, pasa por lo que uno quiere en la vida y que uno refuerce cada día el sueño que uno tiene cuando inicia su carrera deportiva. Yo iba detrás de un sueño cuando tenía 6 años con mi hermano Gabriel que empecé a correr y siempre algo que le digo a los jóvenes, que los sueños sean altos, el más grande porque ese también te da la posibilidad de cumplir los que están en el medio y si te retiraste, porque no todos son campeones olímpicos te vas a quedar con que muchos escalones que están previos a ser campeón olímpico los cumplís. Argentina al frente, esperando clasificación final, puntos definitivos, medalla de oro para Argentina. Digo, valió la pena. ¿Sabés por qué? Porque valió la pena todas las horas de trabajo, toda la dedicación, todo el conocimiento que fui logrando para llegar a ser campeón olímpico. No debe estar los cuatro nacimientos de mis hijos, creo que eso es algo importante, que me emociona un poco, primer día de escuela, hay muchas cosas en las que un deportista de alto rendimiento que por ahí la sociedad no sabe, porque por ahí la sociedad solamente ve ese momento, el momento que vos estás recibiendo la medalla, pero el deportista de alto rendimiento deja muchas cosas de lado y principalmente cuando tenés un sueño tan pero tan alto como lograr una medalla olímpica, entonces mi reflexión valió la pena. Yo venía siguiendo toda su preparación, sabía que la estrategia de su entrenador Giovanni Lombardi había hecho que escondieran lo máximo de su potencial en la etapa de preparación, entonces era como un tapado. Nosotros no teníamos una gran estructura, es decir, no teníamos 50 personas como tienen las grandes estructuras en el mundo que tienen todo. Nosotros era Walter, yo un masajista, un mecánico y mi hermano Gabriel y Giovanni Lombardi que era nuestro entrenador que nos ayudaba desde Europa cuando nosotros viajábamos. Entonces eso también hace una comodidad de convivencia y en lo personal tenía mucha personalidad para poder llevar con calma sabiendo de que todas aquellas cosas que podían ser negativas en nosotros iban a perjudicar el gran sueño. Entonces cuando vos tenés un gran sueño es más fácil y cuando el sueño se comparte, y vos lo trasladás con tu compañero y empiezas a sentir lo mismo, la convivencia, el entrenamiento, el esfuerzo, la dedicación, privarte de cantidad de cosas que tenés en un periodo, porque no es que te preparase el último año. Yo voy a sacar una reflexión que es para los jóvenes también que están escuchando y le voy a decir una gaseosa. Yo salí campeón mundial tomando gaseosa al aire y salí campeón olímpico tomando agua. Espero que los jóvenes entiendan los escalones que tiene, lo finito que es lograr y el gran compromiso que tiene que tener. Los sueños que uno tiene en su vida tienen un fuerte compromiso personal. Las medallas no se compran. Yo te puedo dar a vos un millón de dólares, pero la medalla no la vas a traer. Eso tiene un gran compromiso personal. A veces yo digo, hay que soñar en grande, pero tenés que comprometerte con el sueño. Momento histórico, sin duda, para el ciclismo argentino. Medalla de oro en la americana. Qué linda manera de empezar la mañana. El abrazo con el resto de la delegación. Ha ganado medalla de oro argentina. Esa tarde en el centro de prensa nos juntamos unos cuantos argentinos y yo con tiempo quería ir al velódromo a ver la carrera de Curuchet con Walter Pérez. Otros querían ir al fútbol tranquilos. Entonces, bueno, yo les expliqué cuál era la historia de Juan Curuchet. Hay que ir al velódromo. Vamos yendo si llegamos con tiempo. Bueno, algunos los convencí y vinieron conmigo. Otros, uno me dijo, decile a Curuchet que si no llego que arranque. Se arrepintió toda la vida. Y los que vinieron conmigo en el trayecto del micro hasta el velódromo se arrepintieron algunos. ¿Qué estamos haciendo acá? Venimos a cubrir a un ciclista veterano de 43 años que se va a despedir. Vos, porque sos de Mar del Plata, nos convenciste de venir hasta acá. Y bueno, había un periodista colombiano que estaba escuchando todo lo que los argentinos decían. A mí, que era la periodista que los había convencido de ir a cubrir esa competencia. Bueno, cuando ocurrió todo lo que pasó y todos estábamos emocionados ahí cerca del podio a punto de escuchar el himno argentino, el periodista colombiano que había estado observando todo dijo yo quiero hacer mi historia con lo que pasó. Y su crónica decía ni la prensa argentina creía en Curuchet, solo una periodista de Mar del Plata, la ciudad del campeón. ¿Qué es la ciudad de Mar del Plata? Para llegar a los Juegos Olímpicos estuvimos dos años haciendo eliminatorias. Arrancan 160 países y quedan solo 16 equipos que compiten. Conocés a todos. Lo importante es tener un gran panorama de cada uno de los corredores. Conocerles gestos, conocerle posiciones. Conocerle cuando verles la cara y saber que van, como decimos nosotros, en una crisis en un momento para poder atacarlo. Tener el planteamiento del tablero, el tablero del resultado. Cuando uno está en un Juego Olímpico es impresionante como tendría que tener el resultado. ¿Sabes qué pasa? Que en lo mínimo perdés. Inflado a 180 libras porque el tubular que yo tenía, Victoria, era cosido a mano porque lo habíamos conseguido. El enterito, ustedes fíjate que yo corrí con un enterito que está abierto porque lo diseñamos nosotros para que no te apriete la... A ver, yo digo, los grandes resultados lo hacen las mínimas cosas. Más, nosotros nos llevamos las pastas. Nosotros nos cocinamos las pastas porque las pastas de la villa son para 15.000 personas y pierden el carbohidrato. Esa época, ahora viste que se hace todo con proteínas. Bueno, esa época era la gran descarga de carbohidratos. Yo me llevé las pastas, el aceite y el queso y me hice en la habitación. Es el convencimiento de hacer algo. Porque si vos estás en la raya, ¿no es cierto? Y estás al lado de un rival que sabe todo lo que tiene y vos sabés todas las cosas que tuviste que hacer porque hiciste el doble de esfuerzo de él, porque tenés un desgaste mental el doble de él, porque él llegó con una mochila y vos llegaste con la bicicleta al hombro, porque a él lo están secando o le está hablando un psicólogo y vos, el psicólogo, sos vos mismo porque no podés llevar a ser un psicólogo. Ahora, cuando estemos ahí arriba, todo eso que él tiene se le termina. Y me tenés que ganar. En ese momento se me rebobinó 24 años en un segundo. Es una cosa muy difícil de explicarla, porque la verdad tiene que pasar, pero es algo increíble y sentí como que flotaba, como que estaba a una altura. Claro, era el momento más feliz de mi vida deportiva y había pasado muchas cosas para llegar, porque muchas veces la sociedad ve, como digo, el momento de la medalla, de la alegría, aunque la sociedad en general sabía todo lo que había pasado porque era una medalla muy sufrida. Haberla logrado a los 43 años después de seis Juegos Olímpicos, perseguirla a 24 años. Yo creo que la sociedad también captó mucho de eso. Y creo que tuvo un gran mensaje esa medalla, que es la gran satisfacción que tengo siempre, es que puso un techo alto para todos. Cuando un joven puede decir, lo he escuchado hoy cantidad de entrenadores decirlo, en Cuba, en muchos lugares del mundo, cuando un chico dice, a los 25 años, y ya no llego. Dice, hay un campeón olímpico de 43 años. Yo cuando estaba ahí y vi que Juan Cunuchet lograba su sueño olímpico después de tanto esfuerzo y sacrificio, y de haberlo vivido y conocido a Cámara del Plata, solo pensaba en poder reflejar a través de la radio en ese momento ese sentimiento, esa sensación. Tener la palabra de él en vivo, como pasó. Apenas terminó la carrera, él se desmayó, él contó después de todo el esfuerzo, y con lo que le quedaba de aliento, se acercó a los que estábamos ahí, y pudimos sacar en vivo la palabra del flamante campeón, en ese momento pidió la autobomba para festejar en Mar del Plata, ya en ese momento, dijo, esto se festeja en mi país, y ese es el trabajo cumplido. Esto se disfruta en mi país. Juan, vas a recorrer Mar del Plata también con la mesa. ¡Tiene autobomba! ¿Cómo te sentís? Porque en la pista estás intacto, tenés 43 años ya. Sí, pero sí me descompuse. Tuve 25 minutos de compuesto, ¿eh? Ustedes no me vieron recién cuando estaba allá. Que había cinco personas que todos me han visto, ¿eh? Ahora estoy recuperado. Y yo había soñado un día antes que era campeón olímpico. Y yo le dije eso. A la noche anterior soñé que era campeón olímpico, y a la mañana me desperté y no era campeón olímpico. Y yo soy muy creyente. Bueno, de la Virgen de Lourdes, y soy muy creyente. Y yo dije algo que a mí me dijeron que a Dios a veces hay que poner la prueba. Y dije, Dios, si insistís cumplíme este sueño. Y a las seis horas yo era campeón olímpico. Y dentro de ese sueño que tuve cuando gané la medalla, que fue increíble porque todo lo que me pasó en ese sueño me pasó después durante el día. Soñé que llegaba a Mar del Plata en una autobomba roja, y que recorría todo Mar del Plata. Y eso yo lo dije. Y me acuerdo que las autobombas eran color verde, y las flotearon todas de rojo. Y cuando me subí arriba de la autobomba, ¿sabés que lo había visto en el sueño? Es algo increíble. Y nada, el de arriba, como siempre, que me sigue acompañando, nada, me cumplió el sueño de la medalla, ya me cumplió el sueño de entrar a Mar del Plata. Y creo que, la palabra esa, los sueños se pueden cumplir. Si lo estoy contando es porque los sueños se cumplen. ¡Argentina! 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 ¡Argentina!